Michael Schumacher ha superado la infección pulmonar que sufría desde hacía unas semanas. Así lo ha confirmado la familia del piloto al diario alemán Bill. Sin embargo, el estado del campeón de Fórmula 1 sigue siendo crítico, ya que lleva en coma desde el pasado 29 de diciembre, cuando sufrió un accidente esquiando en la estación de Meribel. La familia de Schumacher sigue creyendo en la recuperación, y así lo muestran en su último comunicado, en el que celebran que ya se haya recuperado de la infección pulmonar. Un ligero optimismo que, sin embargo, contrasta con la opinión de los médicos que le tratan, cuyo objetivo, según las últimas declaraciones de la portavoz del piloto, Sabin Kemp, es ir reduciendo la sedación, iniciando así el proceso para despertarle del coma. Al espera de un nuevo parte médico, Schumacher sigue ingresado en el Hospital de los Alpes, donde sigue peleando por vivir. Rodeado de familiares y amigos, que ven la superación de la infección pulmonar una pequeña señal de esperanza.